Estamos hablando justo de cómo podemos entender que existan corrientes dentro del feminismo que son transodiantes y sobre todo, más allá de entender esto, me parece que lo que tratamos de hacer en este programa es de desmenuzar y de visibilizar cómo estos discursos afectan, impactan la vida de las personas trans y en específico de las mujeres trans. Esta cuestión de cómo es que se sostienen estos discursos y cómo es que se replican estos discursos transodiantes dentro de los propios feminismos. Hace muy poco apareció una rara situación en los espacios de las diversidades donde apareció un grupo que declaró al público lo que iba a hacer y creó una broma pesadísima, donde anunciaron que había gente adulta que le atraen menores y que quieren ser incluides en los espacios LGBT. Hasta crearon una bandera, hicieron varias publicaciones diciendo este es un chiste y el tema es que voló y mucha gente se lo creyó. Y entonces, el que existe el chiste de por sí es un chiste pesado, ¿no? Y está documentado cuando publicaron, miren cómo todo el mundo se va a creer esto, pero el que la gente lo quiera creer, yo creo que hay que observar algo. El que la gente esté tan dispuesta a pensar, pues sí, eso podría ser posible. Los mayores que les atraen los menores, pues claro, porque en los LGBT todo es la locura, ¿no? Pues esto también, y es como en un momento. Claro que no, o sea, en las diversidades no se permite y no se tolera la intolerancia y se requiere del consenso para todas las prácticas. Por eso también los espacios que colindan con todo esto del BDSM y demás, pues la palabra clave aquí es consenso, ¿no? Y entonces podemos hablar largo y tendido de esto, pero donde voy es que cuando se trata de la transfobia, la gente, a una gente incluyente, tras bambalinas puede que todavía esté solucionando cosas internamente y entonces lo que sale a relucir acá es la velocidad con la que de repente estas falsedades se las compran. Por ejemplo, se confesó hace tres años una agencia de relaciones públicas en Estados Unidos de crear la leyenda del acosador trans en los baños de mujeres. Él, digo él porque así lo nombraron, son hombres en falda que entran al baño de mujeres. Que voy a decir una realidad horrible, es horrible decir y entonces me cuesta mucho presentarlo siempre, pero es si un hombre es violador no tiene por qué ponerse falda, ¿no? Entonces no crean en ningún momento que porque se pone un aviso de solo mujeres automáticamente se crea un campo de fuerza que detiene a los hombres violentos de entrar. Entonces, en eso lo último que van a necesitar hacer es ponerse tacones y falda para entrar a un baño a acosar. Pero esta agencia de relaciones públicas logró vender la idea. Y lo impresionante no es que hayan creado la estrategia, porque se confesaron diciendo que hicieron esto para mover una serie de leyes en Estados Unidos, sino lo impresionante es que la gente estuviera tan dispuesta a creer que eso fuera verdad, ¿no? Tanto como el tema de los MAPA. Y entonces yo creo que ahí tenemos que confrontar algo que de paso ata con lo que está diciendo Chibón, que somos muy pocas personas trans. Mucha gente piensa que existe la normalidad y la diversidad, cuando la verdad es que, a ver, nomás para que entiendan, México representa 1.6% de la población mundial. Todo México es una minoría. Fin. Entonces es impresionante que nos incluyan en los espacios de las reuniones globales. O sea, eso es como que el hecho de que seamos la quinceada economía del mundo con tan pocas personas. Podemos hablar mucho de eso también. Pero donde voy con esto es que no mucha gente entiende que esto no solo se trata de la gente trans. De hecho, de un modo muy dramático, quizás, hay que entender que a las mujeres trans ya no se excluyeron. Y estamos poniendo la batalla para que eso deje de suceder. Por consecuencia, todas estas leyes, reglas, guías o hasta culturas de odio trans o del pánico trans afectan mucho más, de modos desproporcionados, a las personas que no son trans. Lo primero y lo que más rabia me da es que las posiciones antitrans refuerzan los estereotipos de género. Y me da rabia porque de esto nos culpan a nosotras. ¿Cómo? Bueno, si tú insistes que hay gente trans, o sea, perdón, si tú insistes que hay gente abusadora, acosadora, que se trasviste para abusar de la ley y usar el vagón de mujeres, entonces tienes que reforzar que las mujeres tengan un look de mujer. De paso que se vale solo en el género, porque menos mal lo están haciendo inspecciones genitales para entrar al vagón de mujeres. Pero el punto es que esto hace que si tú tienes el cabello corto o traes una imagen que no es normativa con los estereotipos de género, ya entras en la duda. Por consecuencia, estadísticamente hablando, se han sacado a muchas más mujeres que no son trans de los baños que a las mujeres trans que, como decía en mi drama, ya no sacaron. O si lo piensan, en el deporte, la cantidad de mujeres que se han eliminado del deporte bajo la excusa o el pánico trans. El caso más marcado es esta historia de Cáster Semenya, quien no es trans, y tiene su testosterona tanto más alta del límite que se impuso para delimitar que es un hombre y que es una mujer según la testosterona, que ya lo eliminaron de paso. Pero el punto es que ella, por tener la testosterona alta y ser una atleta que rendía unos récords superiores a los que se estaba rindiendo en su liga femenil, la sacaron porque según era injusto tener un cuerpo que tuviera ventajas. Cosa que en el deporte de hombres se celebra. De hecho, es impresionante para mí contrastar el caso de Cáster Semenya que para poder competir en la liga femenil le pidieron que tome bloqueadores de testosterona y se medique para bajar su nivel y su rendimiento con el caso de Leonel Messi que se hormonó y es un top atleta del mundo y le celebran que se haya hormonado y modificado su cuerpo. Como que sea un poco de, qué impresión, como que cuando se trata de mujeres toca reforzar ese estereotipo de que las mujeres para siempre y por siempre, que es un estereotipo, es una falsedad, pero toca reforzar ese estereotipo de que las mujeres para siempre y por siempre serán inferiores a los hombres. Que es lo que me dicen, ¿no? O sea, como que cuando se trata del deporte lo primero que dicen es Ay, Ofelia, obviamente los hombres en falda siempre la van a ganar a las mujeres. A ver, inténtalo tú, Juan, ¿me explico? Porque no es verdad. Y entonces, de nuevo, yo creo que lo preocupante, no necesariamente que es muy preocupante, ¿no? Pero lo que más me preocupa más bien no es el hecho que existan estos esquemas de comunicación que le dan vuelo al mensaje del odio, sino que tanta gente esté tan dispuesta y con tantita velocidad de aceptarlos. Y yo creo que ahí tenemos que tener una plática que no le concierne necesariamente a la gente trans. Y esa es una plática feminista, de paso. Y es una lástima que todo este discurso se vuelva que las trans sí, que las trans no, cuando la verdad de lo que estamos hablando, cuando se trata, por ejemplo, de las mujeres trans en el deporte es ¿por qué existe este cuento de que los hombres tienen que ser superiores? ¿Saben? Pero no nos enfocamos en eso porque se habla de las trans. Y entonces, ahí yo creo de nuevo que tenemos una victoria de la gente que quiere desmembrar esto que se ha tratado de construir por tantos años. Pero habrá millones de modos de verlo. Lo que me gana, donde no encuentro una solución es el... ¿Cómo entramos a que la gente entienda que esto es un tema de mujeres? ¿Sabes? Que esto es un tema que habla de muchas cosas más que solamente que si Ofelia puede ir al baño. Que por favor, tengo cuatro procesos legales con restaurantes para poder ir al baño. ¿Saben? Es como de... Yo no sé qué hacen ustedes. Pero como sea, todos pensan que además que todo esto viene de una agencia de relaciones públicas que generó un gran esfuerzo de comunicación. En fin, da rabia, ¿no? Gracias, Ofelia. No, sin duda hay muchos temas. Es evidente que una persona que tiene un discurso transodiante no necesariamente se convierte en alguien que en acción vaya a lastimar o a violentar a las personas trans. Pero sí alimenta esas violencias y sí valida esas violencias. Este programa está siendo grabado y no tenemos todavía una fecha para que pase, pero debo decir que a principios de año tuvimos dos hechos de un transfeminicidio y un intento de transfeminicidio que, bueno, pues evidentemente son actos, son acciones que se encuentran validadas por estos discursos transodiantes y estos discursos de odio. Y entonces es algo que nos preocupa mucho que desde los feminismos se esté hablando desde esta narrativa. Y pues por eso quisiera yo iniciar con Jimena sobre el tema de, bueno, qué aspectos tendríamos que considerar en esta reescritura de los feminismos desde una perspectiva incluyente. Adelante, Jimena. Muchas gracias, Gera. Pues mira, yo me gustaría dejar sobre todo el micrófono a Shibón y a Ofelia, pues este tema las atraviesa directamente. Pero yo soy una mujer que me adscribo feminista. Y pues que me preocupa mucho estos nuevos, entre comillas, feminismos que desde mi punto de vista ni siquiera son auténticos feminismos, diré pseudo-feminismos, que justo tienen posturas trans excluyentes, incluso transodiantes. Creo que esto que acabas de decir es muy importante en cuanto a que, así como cuando hablamos de violencia de género, siempre hay los hombres que dicen, bueno, pero es que yo no he matado a una mujer, yo no he violado a una mujer. Pero cometen estos actos diarios de machismo cotidiano que alimentan una cultura que autoriza la violencia contra las mujeres. Entonces, esto lo estoy diciendo para hacer un símil entre estos discursos transodiantes y cómo sí alimentan también una cultura que pone en riesgo a las vidas de las personas trans. Entonces, para mí sí es importante, como mujer cis, como feminista, retomar esta etiqueta y decir, esto no es el feminismo. No vamos a dejar que este grupo, que tiene un altavoz muy grande, desafortunadamente, tome el feminismo de nosotras bajo esta guisa de la crítica de género. Que por supuesto que no hay realmente una crítica de género, sino que son posturas que se aferran o que regresan a un lugar de la biología como esencia. Que es algo que, pues, obviamente ya está muy rebasado y que desde el feminismo hemos dicho, justo no, nuestra biología no nos ata a ser madres, a ser naturalmente una esencia femenina. ¿Me explico? Entonces, me parece que hay muchos regresos discursivos en estos discursos trans excluyentes. Que por supuesto que desde mi punto de vista no dimensionan las maneras en las que el patriarcado atraviesa a las personas y que atraviesa de manera particular a las mujeres trans. Muchas gracias, Jimena. Y justo, o sea, quise empezar contigo para como montar el tema, digamos, desde los feminismos, pero evidentemente el tema pues tiene que ser hablado, tiene que ser tratado de manera directa con, en este caso, con las poblaciones, con las personas que son atravesadas justamente por estas violencias y que en este caso son las mujeres trans. Y justamente por eso agradezco muchísimo la presencia de Shibón y de Ofelia. Shibón, ¿cómo ves tú estas cuestiones y sobre todo desde tu mirada como filósofa y académica? Este entendimiento, y lo decía Jimena, estas cuestiones, estos regresos discursivos de hablar desde la biología. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Es un gusto verlas. A ver, yo tendría que casi, casi que estar un poco en desacuerdo con Jimena. Yo sí creo que son feminismos porque creo que la historia del feminismo ha sido muy compleja. Perdónen el momento académico, pero hay una historiadora del feminismo que se llama justamente Marlene L. Gates, que una de las cosas que nos narra, por ejemplo, es que a lo largo de la historia del feminismo ha habido polémicas donde cuando miramos en retrospectiva nos sorprenden las posiciones que llegaron a tomar algunas mujeres feministas. Sabemos que en la primera ola hubo feministas que sentían que había una dicotomía entre el avance de los derechos de las personas de color en los Estados Unidos, por ejemplo, y el avance de las mujeres. Y fue un desencuentro muy desafortunado y en retrospectiva nos parece un falso dilema. Y momentos parecidos los ha habido a lo largo de la historia del feminismo. La propia Marlene L. Gates narra que de hecho incluso en la Alemania de entreguerras hubo feministas en Alemania y esto suena escandaloso que reivindicaban una figura materna como lo que tenía que emular una mujer pero que tenía una corriente racializada de pensar en una mujer blanca, en una mujer aria y dice ahora nos sorprende que en los años 30 en Alemania hubiera habido un feminismo de ese tipo y en ese sentido como lo ha dicho por ejemplo en México Estela Serreda quien admiro muchísimo el feminismo siempre ha estado lleno de pugnas políticas a veces muy dolorosas y yo creo que estamos viviendo un capítulo más de estas pugnas dolorosas yo siempre invito a que resistamos la tentación de deshumanizarnos mutuamente yo creo que tenemos pugnas una pugna teórica y política profunda pero yo sí lo primero que querría decir es que enfrente tengo una persona tengo un ser humano con quien a veces se nos olvida que también tenemos coincidencias que también está haciendo una lucha y en ese sentido cuando hablamos de este tema me parece importante no deshumanizarnos y para ir a la pregunta que haces a ver por ahí he dicho en varias ocasiones que es una simplificación creer que todas las violencias se rastrean a la biología eso no quiere decir que la biología sea irrelevante por ahí hay una filósofa que se llama Salihas Langer que dice no me gusta hablar del patriarcado como sustantivo prefiero hablar del patriarcado o de lo patriarcal como adjetivo porque cuando hablas del patriarcado como sustantivo a veces la gente supone que estamos hablando de una y solo una cosa y en los años 70 por ejemplo con el feminismo radical en efecto había esta sugerencia y lo vemos en sobre todo autoras como Kate Millett y sobre todo Shulamit Farberstone de suponer que hay una casta dada por el sexo donde están por un lado las mujeres biológicamente definidas y por el otro lado los hombres biológicamente definidos y que toda estructura de violencia emana de la biología como algo que es socialmente rastreado y yo lo que querría decir es que el feminismo de la tercera ola cuestionó esto justamente porque mostró que los cuerpos no tienen una lectura digamos evidente de donde están colocados y que en ese sentido hay mecanismos de violencia que de hecho persiguen a cuerpos alcanzan a cuerpos no por su biología sino por una serie de dimensiones que podríamos calificar como sociales con esto no quiere decir que el sexo es irrelevante yo creo que por ejemplo cuando hablamos de violencias obstétricas o ginecológicas podemos reconocer que hay una materialidad del sexo que se juega ahí y que de hecho alcanza a los hombres trans por ejemplo pero no toda violencia que se ejerce contra las mujeres está causalmente emanando de allí y eso las mujeres trans lo tenemos muy claro sobre todo por ejemplo con las violencias que tienen que ver con nuestra reducción a un objeto sexual con nuestra reducción a una persona que solamente es un estereotipo de alguien cuya única relevancia social es quizás ser un espectáculo de no sé de estas maneras y perdón el sonido de fondo pero de reducirnos solamente a un cuerpo a un cuerpo que se consume ¿no? y no lo digo para satanizar desde luego el trabajo sexual sino porque la mirada que hay de las mujeres trans es que socialmente solamente somos un cuerpo y este es un tipo de violencia que compartimos con las mujeres cisgénero en ese sentido para no alargarme mucho yo sí diría que estamos viendo un retroceso en términos de cosas que ya sabíamos sabíamos que las violencias rastrean distintos atributos de los cuerpos algunas tienen que ver con lecturas sociales otras tienen que ver con otras cuestiones otras tienen que ver con la materialidad de los cuerpos y en ese sentido el feminismo reconoce y ese era el punto de Sally Haslanger que lo patriarcal califica distintas maneras en las que se estructura la violencia y en ese sentido lo patriarcal se realiza de múltiples formas y por eso puede alcanzar a distintos tipos de cuerpos ¿no? y yo simplemente diría eso para no quitar más tiempo añado lo dicho que sí justo parte de lo que se platica entonces es este tema de que si es el género o el sexo ¿no? se posicionan en contra de la existencia del género a calidad de que dicen que hay que abolirlo y si bien o sea es importante entender que muchas personas sí se enrolan en los espacios del género sea de un modo u otro lo que hay que debatir es que sea impositivo ¿no? justo la alianza de que porque tú tienes ciertos genitales entonces te toca seguir estas reglas de género yo creo que ahí es donde está la batalla y pues por consecuencia eso nos deja entender que podemos habitar algunos espacios de género y desafiarlos al tiempo porque por supuesto que nadie se identifica con la opresión es más de hecho por supuesto que las imposiciones sociales aplican tanto para mujeres cis o trans y eso es algo que toca reconocer pero como sea el punto importante acá es que aparezcan personas que bajo una bandera el feminismo se vuelten contra mujeres para ejercer violencias yo creo que de eso sí hay que hablar o sea como sea que lo vean si nos tomamos dos segundos la pastilla de la desconexión de la empatía y tratamos de entender que lo que están haciendo es bien torpe su estrategia porque no tiene sentido alguno responsabilizar a un grupo vulnerable por cuestiones sistémicas es como decir que para abolir el capitalismo entonces toca atacar a los obreros para que dejen de trabajar y por consecuencia ya no hay opresión de clase y yo creo que de entrada también tenemos un tema aquí presente de qué hacen a mí me da mucha rabia que existan estas personas que están muy inscritas dentro de estos espacios que bien que podría ocupar el feminismo para enfrentarse contra lo patriarcal y se volteen contra mujeres para ejercer violencia ha sido un poco de no, espera allá como que siento que cada vez que se habla acerca de este tema no estamos hablando de una real violencia patriarcal y por consecuencia le damos entrada al patriarcal ¿saben? Claro, Jime estabas pidiendo la palabra Sí, no solo quiero o sea por supuesto respaldar totalmente lo que está diciendo ahorita Ofelia a mí me parece increíble que teniendo el patriarcado encima haya feministas que se dedican a desacreditar la existencia de las personas trans y que creen que ahí está la batalla o sea, de verdad me vuelan los sesos que esto exista o sea, teniendo el patriarcado teniendo esas estructuras que nos afectan a todas las mujeres que ese sea su foco y el foco de su activismo de verdad que me parece de lo más absurdo que hay también quería contestar un poco a Shibon porque tienes absolutamente toda la razón y estoy de acuerdo en que el feminismo sí es un feminismo porque ellas se nombran feministas hay una historia de esto que como bien dices viene desde los 70s y tenemos feminismos que son como bien lo dijiste tienen raíces profundamente excluyentes racistas etcétera incluso hay quienes dicen tenemos que abandonar el nombre de feminismo tenemos que abandonar la etiqueta puesto que sus orígenes son por ejemplo esencialmente racistas sin embargo yo hablaba más como de lo que yo considero feminismo donde yo me posiciono tratando de reivindicar esto tratando de decir como yo veo el movimiento como yo adopto el feminismo esto no es un poco iba desde ahí gracias Jimé no sé si Shibon quisiera sí muy rápido bueno desde luego yo entiendo justamente que a mucha gente les sorprende que estos discursos avancen pero no sé en mi opinión una estrategia que puede ser más fecunda en vez de decretar quién sí quién no es parte es hacer historia y decir bueno la pregunta por los sujetos políticos del feminismo no es nueva yo sí lo veo y digo es que este es un nuevo capítulo quizás no tomamos conciencia de que eso atravesaba el feminismo sino hasta hace 50 años pero bueno llevamos 50 años de reflexión sobre esa pregunta y que no se nos olvide por ejemplo que hace 50 años justamente incluso aquí en México había mujeres feministas heterosexuales que decían es que las lesbianas no pertenecen al feminismo porque no viven el patriarcado porque no son parte de las estructuras patriarcales en la familia y por supuesto que eso es absurdo porque aunque tengas una pareja de tu mismo género o de tu mismo sexo el patriarcado te alcanza y eso es algo que el lesbofeminismo nos hizo ver en ese sentido creo que el transfeminismo también está añadiendo un nuevo capítulo diciendo bueno las violencias patriarcales se ejercen de múltiples maneras y alcanzan a múltiples sujetos digo ya para no quitar más tiempo sabemos por ahí que incluso hay mujeres cisgénero que no tienen una ya no hablemos de una expresión o sea no tienen una lectura de sus anatomías que sea leída como femenina y entonces viven incidentes muy parecidos a la transfobia eso le ha pasado a algunas compañeras que de repente les dicen tú eres en realidad trans porque ve tu nariz ve tu voz ve tu cara ¿no? en ese sentido las violencias patriarcales no se estructuran de una sola manera y en ese sentido creo que la riqueza de los feminismos digamos incluyentes es reconocer que las estructuras causales patriarcales son múltiples y que combatirlas requiere múltiples estrategias yo creo que esa fue una de las grandes contribuciones del feminismo de tercera ola y ahora parecemos por alguna razón que siempre termino de decir que no acabo de comprender parece que hemos olvidado esa elección sin duda para ir al corte me voy a quedar con esto que dijiste Shibón las violencias patriarcales no se estructuran de una sola manera me parece que eso es fundamental y algo que en los mismos términos que Jimena lo dice y Ofelia de repente da terror escuchar estos discursos provenientes de una corriente que se supone que tendría que buscar los derechos de un grupo pues o sea ya de las mujeres pero a lo que voy es una corriente que busca derechos que busca la garantía y el reconocimiento de la dignidad de personas y que de repente se junten y se toquen en los extremos con movimientos ultraconservadores que lo que buscan es exactamente lo contrario y que acaben diciendo tenían razón esos seguramente vieron el tweet por ahí vamos a hacer un corte esto es espacio diverso y estamos hablando sobre feminismos incluyentes no le cambien porque esto se va a poner muy bueno pues estamos de vuelta aquí en espacio diverso y estamos hablando sobre feminismos incluyentes y justo pues en el bloque pasado nos quedamos hablando sobre cómo estos discursos de odio pues impactan en la realidad y sobre todo impactan en la vida y en la integridad en este caso de las mujeres trans y de hombres trans también porque bueno pues estamos hablando justamente de cómo las violencias patriarcales no se estructuran y lo estoy leyendo para citarla correctamente a Chibón no se estructuran de una sola manera y esto es muy importante entenderlo porque justo esta perspectiva que de repente aboga por estas vivencias exclusivas del patriarcado y de los cuerpos de las mujeres entendidos desde una perspectiva biologicista pues excluyen otras experiencias como parte de no sé cómo lo vean si parte de otros movimientos o parte de el propio patriarcado no lo sé pero bueno quisiera yo regresar contigo Ophelia justo sobre sobre estas cuestiones y cómo cómo se tocan al final del día los discursos transodiantes feministas con los discursos ultraconservadores que precisamente lo que buscan es no reconocer la diversidad Sí de hecho hay mucho ahí que navega las áreas de la teoría conspiranoica y hay unas que son muy reales y ese es el problema que es como complejo de desatar pero como sea sí es real que los espacios de la ultraderecha están ocupando los espacios feministas para generar todo este desorden que estamos viendo ahorita a ver por ejemplo el partido feminista en España es antitrans muy sabido estas mismas personas luego celebran que los partidos de ultraderecha Vox y estas personas vayan al 8M y aquí en México también tienen estas mismas presencias de hecho muy famosamente las mujeres que se posicionan desde este feminismo transexcluyente se les ha visto hablar a favor del Frente Nacional por la Familia y estas cosas que representan el transodio y la homofobia y da un poco de raro pensar que han logrado convencer hasta activistas homosexuales gay que están en el gobierno de defender a las feministas porque dicen bueno es que tienes que entender que son racos esta plática la he tenido varias veces es bien raro porque entonces ¿qué han logrado? he visto a grupos feministas posicionarse en contra de la espenalización del aborto porque menciona gente trans he visto que mucha gente comunica y diga que ya no quiere ser feminista porque no se quiere alinear con ellas lo cual quiere decir que en esencia deciman esta como colectividad ahora no sé si esto es un entero negativo porque muchas personas en respuesta se posicionan como ahora antipatriarcales dicen yo no soy feminista yo soy antipatriarcal que honestamente desde el cómo se describe me gusta más o sea yo me posiciono en contra del patriarcal y entonces esto implica que también se reconoce que en los espacios que se habitan con mujeres pues hay mujeres patriarcales y yo creo que hay una plática que de todos modos tenemos que tener ahora si es verdad que no podemos darle un trato a una persona que se haya o que traiga un devenir que haya sido impuesto por opresión que una persona que oprime de por vida entonces hay matices pero el punto es que han logrado con mucho éxito incluir y yo creo que revitalizar esfuerzos antiderechos porque la gente no sabe bien qué hacer muy famosamente en Estados Unidos y esto es de estrategia que se publica yo he visto gente discutirlo abiertamente están tomando todas estas iniciativas antitrans antidiversidad que no tuvieron vuelo hace unos años cuando lo presentaban hombres y ahora la están presentando mujeres y toman vuelo porque es que son las feministas entonces es una consideración diferente uno de los casos más marcados es están tratando de pasar estas leyes para hacer inspección genital a niñas que quieran ejecutar su devenir en el deporte o sea las niñas chiquitas en el deporte quieren hacer inspección genital por paneles de hombres de paso que son sus entrenadores ignorando el hecho que hay un boom en entrenadores hombres acosadores y esto es no más no vaya a ser que una de esas niñas estrense esté haciendo entre comillas trampa y sigue un poco de en qué momento mujeres que vuelan con la bandera feminista apoyan esto y todo esto viene de bien podría por eso digo que esto colinda con la teoría conspironómica de la vida pero bien podría una decir que esto es por diseño porque han logrado decimar y atomizar la colectividad han logrado sembrar mucha duda han logrado que no se hable de lo que hay que hablar y sobre todo han logrado avanzar la agenda antiderechos con todas estas actividades la pregunta es qué tanto es planeado y qué tanto es accidental pero que sucede sucede y sin duda preocupa porque justo yo también de repente he visto por parte de compañeres pues esta escapada del feminismo de repente decían que ya no me encuentro aquí jime ¿cómo la ves? pues es un poco lo que yo decía hace rato de cómo podemos reivindicar esta etiqueta de feminismo si es viable si es deseable considerando todo esto que ya dijeron tanto Shibón como Ofelia sobre no solamente estos feminismos transodiantes que justo se alían con la derecha y que finalmente tienen discursos que son profundamente machistas esto que dice Ofelia sobre posicionarse en contra de los derechos reproductivos porque incluye a las personas gestantes me parece una cosa tremenda porque habla de mujeres y personas gestantes me parece una cosa tremenda yo reivindico aún esta etiqueta es posible que mañana cambie de opinión me parece quizás más útil hablar de antipatriarcal pero creo que como bien dijo también Shibón los feminismos son diversos entonces yo sigo reivindicando pues un feminismo que es incluyente precisamente que es antirracista que es transfeminismo creo que vale la pena todavía esa batalla algo que dijo Ofelia también que me parece súper importante es cómo estas alianzas con la derecha finalmente sí se traducen en efectos negativos sobre las vidas de las personas trans en el caso de por ejemplo la administración de Trump en Estados Unidos cómo justo estas feministas transodiantes se aliaron con la administración de Trump para que no haya servicios de salud por ejemplo para que las aseguradoras no cubran las cirugías de transición etcétera una serie de cosas pues que justo atacan directamente la existencia de las personas trans esta iniciativa que nos dice Ofelia contra niñas me parece una cosa brutal pero también por ejemplo recuerdo este caso jurídico que era de una funeraria que justamente despide a una mujer trans en el momento en el que ella pues digamos sale como mujer y en ese momento la despiden sin mayor explicación se usa y esto es muy interesante la jurisprudencia de discriminación basada en estereotipos y se gana el caso para decir justo como se está escribiendo un rol necesariamente aparejado al sexo de la persona y eso es discriminatorio lo interesante es que aquí también presenta una micus una organización feminista en contra de esta mujer diciendo no es cierto es un hombre que se quiere poner falda ese tipo de cosas me parecen realmente muy preocupantes y creo que también tenemos que regresar a esto que decía Chivón en cuanto a lo que aporta el transfeminismo cuando hablábamos de la exclusión de las mujeres lesbianas del movimiento feminista justo viene ese texto de Adrienne Rich que a mí me encanta que nos habla de la heterosexualidad obligatoria como institución y nos habla de cómo el análisis feminista tiene que contemplar este mandato de la heterosexualidad obligatoria y cómo esto enriquece el análisis feminista no solamente para las mujeres lesbianas sino para todas las mujeres cómo distintos mecanismos de opresión patriarcales asumen la heterosexualidad de las mujeres o están destinados para reforzar ese mandato de heterosexualidad de la misma manera creo que el transfeminismo nos aporta muchísimo desde la reflexión feminista justo en este sentido que decía Chivón para entender cómo lo patriarcal atraviesa a los distintos cuerpos de distintas maneras nos da un análisis muy rico en ese sentido gracias Jiménez y bueno pues me parece que justo esta pretendida legitimación de estos discursos desde la etiqueta feminista como somos las feministas las que estamos proponiendo esto luego entonces ya es legítimo lo que estamos diciendo aunque sea contrario a los derechos y la dignidad de las personas Chivón quisiera hacerte una pregunta que no sé si puedes contestar pero que me intriga mucho porque de repente vemos y ya no sé si lo mencionabas tú lo de España o fue Ophelia pero de repente vemos inclusive en México también a figuras del feminismo perdón las expresiones pero feministas históricas ¿no? no voy a dar nombres pero ¿saben? o sea feministas históricas de toda la vida que están sosteniendo este discurso y que están hablando del borrado de mujeres cuando lo que se está haciendo es teniendo un discurso que reconoce estos impactos y estos efectos del patriarcado en las mujeres trans y en los hombres trans por ejemplo para el tema de derechos reproductivos o sea ¿por qué pasa esto? no sé si haya alguna manera de entenderlo digamos desde tus estudios de la filosofía feminista en sí bueno sí es una de esas preguntas que no sé si voy a poder responder pero por ejemplo hablando con Diana Mafía que es una feminista argentina que seguramente todo el mundo ubica y si no deberían hacerlo ella decía que quizás había que hacer un ejercicio para entender por qué estábamos viviendo esta respuesta que yo he calificado una respuesta de pánico porque honestamente la presencia de personas trans no solo de mujeres trans sino de personas trans en espacios públicos sigue siendo ínfima yo siempre pongo como ejemplo que si nos vamos al sistema nacional de investigadores pues en realidad somos dos personas trans dos investigadoras y lo que tendríamos que esperar en todo caso es que estuviéramos con el mismo grado de representación en el SNIC en la población general entonces claramente eso no pasa quiere decir que no o sea que tendremos una visibilidad dos personas pero que no no estamos ni cerca de tener el grado de representación y eso mismo pasa en los espacios políticos si vemos la cantidad de personas trans en espacios políticos a lo largo y ancho del país estamos claramente en una situación de subrepresentación dado eso yo digo que es una respuesta de pánico porque los datos los datos empíricos que hay no permiten apuntarle a esta idea de que las mujeres trans estamos sobre representadas en detrimento de las mujeres cis eso estadísticamente no tiene fundamento y Diana Mafia decía que quizás una cosa que nos ayudaba a entender eso era lo reciente de los alcances en la representación política de las mujeres decía históricamente hasta hace muy poco no teníamos mujeres en política no teníamos mujeres en literatura no teníamos mujeres en ningún lado y creo que para muchas mujeres cisgénero está resultando sorprendente el descubrir que apenas han logrado una representación y que de repente les dicen hay otros grupos que también tienen que estar representados y que tienen unas luchas que se alinean en esto pero que de alguna manera implican que la manera en la que ellas habían construido su lucha política es de alguna manera incompleta o sea que los sujetos que estaban exigiendo representación no eran solamente los de sus luchas sino que había otras luchas perdón otra vez el fierro viejo parece que cada vez que me toca hablar pasa pero bueno Diana Mafía decía eso y yo creo que hay algo de eso hay esta sensación de apenas llegamos y ustedes nos están diciendo que tenemos que compartir este logro con ustedes cuando tenemos siglos de olvido pero yo sí creo que no se justifica hablar de borrado yo puedo entender que haya preocupaciones concretas sobre políticas públicas concretas y creo que podríamos tener una discusión muy concreta sobre ciertas políticas públicas por ejemplo el caso de Oaxaca se discutió no solo en México sino en España diciendo bueno se hace una propuesta en el Instituto Electoral de Oaxaca para incluir a mushes y mujeres trans y de repente vemos a hombres cisgénero que usan este espacio y se usó digamos este penoso capítulo de la política mexicana para decir ahí está el borrado y en cierto sentido yo diría sí ahí hubo un borrado de mujeres pero de mujeres trans y de mushes porque era una política que estaba diseñada para incluir a un sector de la sociedad que no estaba representada que eran las mujeres trans y las mushes de Oaxaca y en efecto ¿a quiénes se borró? a las mushes y a las mujeres trans y eso quiere decir que hubo un borrado de mujeres sí hubo un borrado de mujeres trans porque era una política de acción afirmativa dirigida a este sector y en ese sentido hay políticas públicas que quizás no funcionaron y esas tendríamos que discutirlas y paradójicamente creo que tendríamos coincidencias o sea podríamos coincidir en efecto que no es tan fácil incluir no solo a mujeres trans, hombres trans personas no binarias sino personas LGBT precisamente porque no sabes si llega alguien y dices soy gay pues no lo sabes si llega alguien y dice soy lesbiana no lo sabes y además no tienes manera de verificarlo y podemos interrogar a las políticas públicas y me parece legítimo y me parece que es una discusión que podríamos tener lo que me parece injusto es que la presencia pública no solo en espacios políticos sino en espacios de reflexión en espacios académicos en espacios de escritura en deportes en todos lados la presencia la poca presencia que tenemos las personas trans se lea como un borrado cuando estadísticamente no es así cuando yo creo que es una descripción inadecuada de los hechos y que además nos lleva a una situación de encono que creo que es perfectamente evitable y que pasa por alto que las políticas públicas que de hecho no han funcionado a la primera población que ha lesionado es a la población trans en el caso de Oaxaca y a la población LGBT en el caso federal y es una pena que no estemos teniendo esta discusión justo creo que creo que eso es muy importante decirlo ¿no? o sea yo creo que hay hay puntos que deben discutirse o sea hay puntos que están poniendo sobre la mesa estas perspectivas feministas vamos a tomarlas así desde la desde la propuesta de Chivón que pueden discutirse sin ninguna duda ¿no? por supuesto el tema del borrado no y el tema de solamente el feminismo es para las mujeres biológicas pero o sea creo que hay temas que necesitamos discutir no obstante me parece que el discurso o más bien el debate se ha vuelto si no imposible muy complicado porque pues se 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 ha vuelto digamos una una discusión agresiva una discusión que no reconoce a la persona interlocutora ¿no? en este caso a las mujeres trans simplemente tú no tienes nada que decir y bye ¿no? y entonces en ese sentido a mí me parece muy preocupante porque cuando pudiéramos tener puntos como tú dices de encuentro puntos de desencuentro pero justo de eso se tratan los debates pareciera que es una guerra digamos por buscar espacios y creo que esta frase te la robé a ti Shibón que pues no es un juego de suma cero sino es un tema digamos en donde todos todas y todes ganamos en la medida en la que todos todos todas todos y todes tenemos nuestros derechos reconocidos y garantizados y nuestra dignidad respetada tenemos que hacer un corte y ahorita regresamos para seguir con esto y voy a regresar contigo Ophelia para ver cuál es tu perspectiva justo sobre sobre estos temas que hemos estado tocando estamos en espacio diverso estamos hablando sobre feminismos incluyentes no le cambien ahorita regresamos jime estabas pidiendo la palabra sí sólo quería abonar a esto que dice Ophelia sobre cómo y hablando de lo que decía hace rato sobre cómo este análisis desde el transfeminismo enriquece el análisis feminista y un ejemplo creo que tiene que ver con lo que dice ahorita Ophelia si pensamos en que las mujeres siempre hemos sufrido esta noción de que no somos la mujer ideal y eso de muchas maneras que no somos la mujer que se arregla que se ve de determinada manera que tiene un cuerpo delgado por ejemplo que tiene un cuerpo blanco eso es algo que nos ha atravesado a las mujeres históricamente cuando vemos ahora la experiencia de las mujeres trans eso nos hace ver nos hace dimensionar esta experiencia sobre cómo esta rigidez sobre cómo se tiene que ver una mujer es algo que nos afecta como mujeres cis y sobre todo trans esto para dar un ejemplo de cómo estos análisis se profundizan se complementan lejos de haber un borrado de mujeres es algo que enriquece y creo que esto que dice Shibón me parece muy importante que cuando las personas y aquí las mujeres empezamos a tener acceso a espacios de poder que tradicionalmente habían estado reservados para los hombres lo que sucede es que nos volvemos ahora nosotras como en esos guardianes de esos cotos de poder nos volvemos nosotras o reproducimos estas mismas actitudes patriarcales excluyendo a las demás personas y pues esto sucedió en el feminismo cuando se vuelve blanco cuando se vuelve cuando excluye a las mujeres lesbianas y por supuesto ahora cuando excluye a las mujeres trans creo que darnos cuenta de esta dinámica que reproduce esta lógica patriarcal de querer conservar el poder y yo ya lo tengo pero entonces tú ya no me parece que es muy importante porque no perdemos nada ya lo decías tú y es algo que dice Shibón no perdemos nada ampliando la reflexión no perdemos nada incluyendo en una lucha o en un movimiento el decir mujeres y personas gestantes no le quita nada a las mujeres no desconoce la realidad de que las mujeres quizás las personas que tienen vulva y que tienen útero sufren quizás algunas violencias que son específicas para esos cuerpos me explico se vale tener análisis complejos de eso se trata el feminismo si justo y como ya han mencionado todas fue muy impresionante cuando en el pleno de la corte se habló de mujeres y personas gestantes lo cual yo creo que a las cuatro nos pareció espectacular que se estuviera hablando en esos términos en el pleno de la Suprema Corte y de repente grupos feministas cuando lo que se estaba discutiendo era la despenalización del aborto o sea una de las banderas feministas fundamentales y era como no porque son en lugar de celebrar la decisión entonces en qué momento en qué momento se tocan y a mí eso es lo que siempre me impresiona como esas posiciones se están tocando digamos desde los extremos Choban Chibón siempre digo mal tu nombre Chibón te quiero pasar la palabra para una reflexión pues final por favor porque ya el tiempo pues como siempre se va muy rápido gracias querida Geraldina bueno yo quisiera recalcar una cosa que esta discusión que estamos teniendo no solo nos afecta a las mujeres trans ya lo decía Ofelia cuando decía también afecta a otras mujeres que quizás no están en las normatividades de lo corporal pero también afecta a hombres trans y a personas no binarias por ejemplo en el tema del deporte que lo mencionaba Ofelia en Estados Unidos ahí viene otra vez el fierro viejo una disculpa en Estados Unidos hay tres o cuatro estados que están prohibiendo la participación de hombres trans en el deporte si la cuestión es de de que la testosterona te vuelve una persona con capacidades físicas mayores cosa que habría que deconstruir y ha sido de construir en estudios de ciencia y género ¿por qué entonces prohibir la participación de hombres trans en los deportes? eso pasa en los Estados Unidos y eso te habla de que en realidad hay una situación que va mucho más allá de ese discurso nadie por ejemplo dice que hay un borrado de hombres en la gimnasia si llega a participar un hombre trans que no estuvo bajo los efectos de la testosterona y por tanto es más elástico nadie tiene esa discusión y en ese sentido para no extenderme mucho más habría que ver que por supuesto esto no sólo nos está afectando a las mujeres trans está afectando a hombres trans está afectando a personas no binarias con el tema concreto del aborto en efecto las mujeres trans de hecho no tenemos la vela del entierro la tienen los hombres trans y las personas no binarias gestantes que se pueden encontrar con la creación de un vacío jurídico donde se puedan negar sus derechos y eso es algo que sí creo que tendremos que evitar y que no daña a nadie siempre y cuando digamos mujeres y personas gestantes sin duda con el tema también la discusión de productos de gestión menstrual o acceso a las píldoras del día siguiente etcétera fue la misma discusión acá en la Ciudad de México se hablaba de mujeres y personas menstruantes y igual fue el grito en el cielo Ophelia unas palabras para cerrar por favor solamente quisiera apelar a que se considere esto quien le pasó las personas que están en los espacios radicales también se ponen a y me sorprende que se reconozca mucho que existen los feminismos hay una comediante y este pues Michelle Wolf quien tiene y de nuevo ojo que esto es comedia pero que quien habla acerca de cómo a cada quien le atraviesa diferente pero hay que entender que esto es lo nuestro y ese es el problema entonces cuenta una historia de cómo salen las feministas blancas a decir sí queremos trabajos y luego se voltean las feministas negras y le dicen trabajo ya tengo en tu casa ¿no? y deja ahí el cómo claro tenemos que tener también estas pláticas internas el año antepasado si mal no estoy se presentó una propuesta de bandera que disclaimer también la propuso una amiga muy cercana que de paso es casi mi hermana o mi mamá muy amiga mucho cariño y mucho amor que habla acerca de esto de los feminismos es una bandera que tiene esta franja verde de la marea verde de todo esto que tiene que ver con cuerpo y la libertad sobre también tiene este morado púrpura y también tiene el rosa que se está usando para hablar acerca de los espacios transincluyentes y que ahora veo que hay mucha gente que le añadió una franja negra o este café porque también hay que hablar de todo esto de lo racializado y también tenemos que hablar de trabajadores sexuales de paso en el caso que me encanta que exista porque es en paralelo también algo que comenzó a suceder en la comunidad de las diversidades que se relacionan con lo identitario o lo sexual hace muchos años así como comenzó a aparecer originalmente antes hablaba de un LG o bueno este espacio que era el espacio lesbico gay y que luego en los 90 aparece una B en los 2000 aparece una T y ahora está la gran discusión del acrónimo y es un proceso que yo creo que también tenemos que entender aceptar y convivir con que hay muchos modos de convivir con los espacios de los feminismos y esa es la fortaleza la fortaleza es entender estas diferencias negociarlas verlas como espacios que en últimas también hasta representan cosas que vienen de lo cultural lo que podemos aprender de las otras feministas que no conviven con mi feminismo pero que aquí estamos y entonces en últimas esas divisiones o sea el que existan muchas ahí sí etiquetas no necesariamente implica que estemos en un espacio de divisiones porque me lo dicen mucho ¿para qué tantas etiquetas se nos dividen? es que solo se requiere de una mentalidad el pensar que porque existe una descripción diferente para algo entonces eso ya es una división para lo cual entonces quisiera dejar ahí presente que hay muchos espacios de feminismos y que sean este feminismos incluyentes o interseccionales y demás y hay que darles luz a esos espacios también o sea hay que tener presente que hay cosas como no sé la marcha lencha que hay cosas como todas estas grandes agrupaciones que existen para crear estos estos esta conversación de los feminismos y les invito a que se den una asomada por cada cual y que convivamos con eso con nuestras diferencias y con lo que nos hace quienes somos como debería de ser dejando límites solamente en que no se tolere la intolerancia y que se tiene que respetar y perseguir el consenso en todas las interacciones muchas gracias ofelia jime un minutillo perdón solo quiero dar gracias por este espacio por la oportunidad por supuesto de aprender de shibón y de ofelia creo que coincido plenamente en lo que acaba de decir en cuanto a los feminismos y quizás era lo que yo intentaba de articular al principio en cuanto decía hay muchos feminismos pero lo que creo que no tiene lugar es el discurso de odio ahí si es donde yo pinto la raya y creo que justamente estos feminismos transodiantes nos llevan a un lugar de discurso de odio y por lo tanto pues yo no compagino con esto dentro de la diversidad de los feminismos que por supuesto que es algo que siempre reivindico y pues muchísimas gracias gracias por la invitación querida Jera y gracias Shibón gracias Ofelia más bien también gracias a ustedes por abrir este espacio no muchas gracias a ustedes para nosotras en espacio diverso es fundamental hablar sobre estos temas y espero que podamos tener una segunda parte porque creo que se quedaron varias cosas en el tintero les agradezco mucho a las tres su presencia este espacio diverso y pues la diversidad suma creo que esa es la gran conclusión si la podemos resumir en una en un eslogan nos vemos a la próxima muchas gracias gracias